Les comparto esto rápido porque hay otros temas que tengo que difundir, pero esto es también importante compas porque cada noche están dando la información las llamadas autoridades de salud sobre esta situación del COVID. Y bueno, mencionó el López Gato que a ver si ahorita puedo compartir los videos en el cual pues ya son más de 800 casos compas y dice él que sólo el 30% se queda en casa y que están en un momento crítico, pero hay cosas muy extrañas y a qué me refiero. Pero López Obrador está ahorita en gira en Baja California. ¿Por qué no él está tomando también las medidas? ¿No se les hace sumamente cínico que primero diga quédate en casa pero voy a mostrar lo contrario? Eso de verdad es una burla. Pero bueno, autoridades de salud informaron este sábado que México ya está en un periodo crítico por un aumento acelerado de casos de COVID-19. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, menos López Obrador, ¿verdad? Pero bueno. En forma masiva todas y todos y durante un periodo estipulado ya de un mes seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y muertes, pero se puede retardar la velocidad de contagios, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El llamado funcionario insistió en el llamado a la población para que se quede en casa ya que las medidas de distanciamiento social no se están aplicando con el rigor necesario. Solo el 30% se queda en casa a pesar de que hay una disposición gubernamental que aplica a todos. ¿Pero por qué a López Obrador no? Y perdón que lo vuelva a insistir. Hugo López-Gatell sostuvo que está en el último momento de oportunidad donde la curva pasa de una transmisión lenta a una acelerada. Y también el gobernador del cuentazo de, ¿cómo se llama? De Jaime Bonilla, ¿no? Por ahí también apareció. Y las personas que estuvieron ahí en el aeropuerto. Pero bueno. Esta es la última oportunidad que tenemos para contener la situación. Estamos ya en un periodo de un aumento exponencial y acelerado en el número de casos de COVID-19, pero todavía tenemos la oportunidad de frenarlo. Así lo dijo. Y vamos a escuchar lo que comparte Animal Político de este mensaje que manda López Gato. Digo Gatell. La única manera de reducir hoy, hoy, la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Entonces, retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos. Y va a haber casos graves. Y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos. Esto es lo que dijo, pero fíjense nomás, él está diciendo eso, pero, a ver, él, López Obrador, y los demás, ¿por qué no están en casa? Yo creo que deberían decir, a ver, deben de estar en su mayoría en casa, los que se encuentren en riesgo, evitar los contactos y lo demás, y que se queden nada más los esenciales. ¿Por qué decir, la mayoría, todos? Y él no lo hace, ni López, ni los demás, que también andan en otras labores. Es una contradicción, pero bueno. En la medida que logremos las medidas masivas de inmovilización de la reducción de actividades laborales y de concentración de personas, tendremos un beneficio para todas y todos. El beneficio es reducir la velocidad de propagación. Pues hasta el momento, 16 fallecidos o 16 sin vida por este coronavirus y 848 casos positivos. Informaron que los 16 fallecimientos en el país a causa del COVID se registran, 7 en la Ciudad de México, 1 en Durango, 1 en Hidalgo, 3 en Jalisco, 1 en Michoacán, 1 de Quintana Roo y 2 en San Luis Potos. Y fíjense, nomás ya en Michoacán ya registra, y también el estado de Hidalgo, fíjense, a donde, ah, por cierto, Marfa ya dio positivo a coronavirus, COVID-19, y anduvo en la central de Pachuca, en el Hospital General. Bueno, pues ya esparció, dicen ellos, esta situación del virus, pero bueno. Salud registra 848 personas con el virus y 2.623 casos sospechosos que están bajo investigación. Y bueno, aquí comparte cómo fue la conferencia de prensa y toda esta situación. Y también hay otros dos políticos, uno de Movimiento Ciudadano y el otro, no recuerdo de qué cártel sea de partido político. Y la verdad, compas, esto se está poniendo cada vez más complicado, pero también por no hacerlo desde un principio y tomar las medidas necesarias, y también reunir a los gobernadores y a los empresarios antes de que pasara esta situación. Porque para que vean, ¿qué les importa más? Pues les importa más el capital, les importan más cosas banales, pero las vidas humanas no les importan. Y vamos a seguir criticando esta situación, compas, porque de verdad, como la irresponsabilidad también de Alejandro Solalín de decir, el único para que te alivies del coronavirus, tómate tu té de tal, tal, y dices, no puede ser, y luego no es la COVID, es para el COVID, con té, COVID. No sé qué enfermedad sea, no sé por qué lo habrá dicho, habrá descubierto algo, no, ay, no, si el COVID, híjole, de verdad, hasta para escribir, ya agiten el Twitter, de verdad. Cada cosa que está diciendo cada vez lo hunde más, todo ese trabajo que realizó Solalín de se está yendo a la basura. Afortunadamente hay gente de los migrantes, gente que pues sigue ahí peleando y que no necesita de Solalín, así que mejor que Solalín de se haga a un lado y que lo desconozcan, sabes que tú no eres parte de los migrantes, tú eres un engañabobos, un mentiroso, un traidor, y ahora sales con la desinformación que siempre ha hecho estos mequetrefes junto con el otro que anduvo diciendo de un medicamento, el que tiene su YouTube, su canal, ya saben quién, y que estuvo diciendo que un medicamento que es para el lupus también servía para controlar el coronavirus, es de verdad una irresponsabilidad, y ahora con esto Solalín de, cada vez es grave, pues ahí se los dejo con paz, cuídense y saludos.